Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy. Música El calendario litúrgico celebra el 2 de octubre la fiesta de los ángeles custodios. Casi todas las páginas de la revelación escrita, dice San Gregorio Magno, dan testimonio de la existencia de los ángeles. En el Nuevo Testamento aparecen en el Evangelio de la Infancia, en la narración de las tentaciones en el desierto y en la agonía de Cristo en el Getsemaní. Los ángeles son los testigos de la resurrección, asisten a la iglesia naciente, ayudan a los apóstoles y son mensajeros de la voluntad divina. Mensajero es lo que significa la palabra ángel. El Salmo 90 dice, A los ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Y Jesús dice, Cuidad de no escandalizar a ninguno de estos pequeños, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Ya en el año 800 se celebraba en Inglaterra una fiesta a los ángeles custodios. Existe una oración muy bella que todos hemos aprendido de boca de nuestros padres. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. La liturgia del 29 de septiembre, que celebra la fiesta de Miguel, Gabriel y Rafael, los arcángeles, recuerda al mismo tiempo a todos los coros angélicos. Pero desde el siglo XVI se comenzó a celebrar una fiesta especial para los santos ángeles custodios, que el Papa Paulo V extendió a toda la iglesia después que León X en el año 1508 aprobó el nuevo oficio compuesto por el franciscano Juan Colombi. Y por eso la fiesta de los santos ángeles custodios se celebra el 2 de octubre. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional. ¡Santos de ayer que edifican hoy! Este programa, para nuestros queridos, si querías radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. ¡Por favor! ¡Gracias!